Ayer 2 de enero, a las 6 y media de la tarde, nos hicieron un llamado de que en el portadero se había incendiado una parte. Nosotros salimos con dos máquinas y diez unidades, hicimos una ronda, estuvimos expisionando el terreno y efectivamente encontramos que se había prendido toda la capa vegetal que crece sobre la basura. Vimos que se ponía en riesgo la integridad de los bomberos por lo avanzada de la hora de la noche, entonces tratamos de controlar los focos más grandes y nos regresamos a la base. Cuando estuvimos allá con una retroescavadora ampliando las rondas para en caso de que por combustión espontánea no se nos vaya a extender el fuego a las fincas vecinas ni a la palmera. Ahí como lo llevan con la retroescavadora y con la gente que está trabajando, está bien. Nosotros esta mañana entramos a tipo 9 de la mañana y salimos a las 11 y media, le hicimos un recorrido, un barrido, sopocamos los juegos que quedaban incipientes y obviamente eso sigue botando humo, pero ahí ya no se puede hacer nada más. Lo único es controlarlo, que en este momento pues la ESPA lo está haciendo muy bien con la retroescavadora y con unos cavadores que tiene allá. Esa va pura combustión espontánea, por la hora de ola de calor y los gases que están botando las basuras sin descomposición. Más los gases que se desprenden de la descomposición de la basura. Continuar con la expansión y con el mantener limpia las rondas para que en caso de que se vuelva a prender no se vaya a salir a las fincas vecinas ni a la palmera.